...351, pueden descargar la aplicación Spulso FM 95.1 y el WhatsApp 351-859-0858. Sí, se pueden bajar la aplicación también en sus Androids o en sus iPhones. Buscan Spulso FM 95.1 y además pueden escuchar lo mejor de la Pulso en Spotify. Bienvenido a Chimo Dominguez. Hello, how are you? Qué gusto verlos. ¿Qué? ¿Qué? No, no, porque habilitenme. Háblenelo, por favor, a tu amiga. Pero entonces no puedo ocurrir. Hablarte a tu casa. Sí, siempre lo mismo. Chicos, siempre lo mismo. ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo le vas a saber? Alejandro se llama. Está bien. Me queda poca vida a Belén González en los controles. No. ¿Cómo le va? Oh, no. Es justo recibir el llamado que estaba esperando. Recibir el llamado. ¡Puijo! Es el señor Barnes. Señor Barnes. ¿Llegó? Estaba esperando. Estamos en radio el aire. Disculpe, entró un llamado. ¿De nuevo me sacó el aire? No, salió todo, salió todo. Domínguez, bueno, cuéntenos entonces este sábado, lo repetimos a la gente. Sí, la gente está enojada porque la volvieron a guardar. ¿Qué pasó? Salió en tres días. Lo dejaron mal en el bus. Sí, está peor que un preso domiciliano. No, ya está. La gente está en su casa y le vamos a baile. El sábado nos escuchan en la radio, nos ven en la televisión. Acá está Marcelo Montoya y Alejandro, los dos. Los nuevos aditamentos técnicos. ¿Qué hacen posible este sábado? Se está tratando de que este sábado salgan en las dos radios. Hay días que yo les dije tres veces. Salen las radios. ¿Sacaron por pulso o no salíamos por cuarteto? Perdón. Pero bueno, no sé. Hoy se arruinó el aire. El sábado no salieron al aire por el... Sí, y en su tiempo libre arregla bicicleta. Oliva, ponete la pila. Chicos, no sé. Pero por las redes salieron. ¿Cuál de los dos fue? Salió todo perro. Llamémoslo. Tenés suerte que te llamamos rosa. Hay gente que no la llama. La gente no entiende las internas. Hay una interna que iba a ver trompa. Luis Bruno que le da el periollo. Pero lo bueno es que salió, salió, chico. Luis Bruno, que siempre le gustó el rock, es la voz del cuarteto. La gente que no entiende... Es que hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Este sábado, Damián Córdoba y... Y no sabemos. El Rey del Más. No, no sabemos. No, no. ¿Fernán? Hay que ver. ¿Me ha ayudado? Sí, lo que pasa es que veo... Esto es como el gobierno. Un día tiene cantar y otro día. No tiene cantar y un día... Porque hay que ver, hay que ver. Hay que ver el tema. Lo que pasa es que la cantidad de gente... Él quiere hablar de la fase 3. Él quiere hablar de la fase... Estábamos en la fase 4 y no quiero poner la fase 3. Es menos gente. Damián Córdoba y Cork y Ramírez están confirmados. Confirmadísimos. Confirmados. Yo no puedo traer músicos. Sí, no, 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 no. Busco los músicos de Damián. Claro, estamos con ese tema. Mucha gente, si no. No se puede. No se puede. Hay que distanciar. La gente, qué locura, han hecho una campaña. Están los fanáticos, qué locura, me están torturando. Le mando un besito a Nico Sartre, le acabo de chatear con él. Los hemos invitado, así que vamos a ver. Esto se va a armar, se van a pelear. Se va a armar el bailongo, porque ahí me están torturando por el Instagram. Me entra todo. Cada cinco segundos yo tengo... Yo te voy a mandar unos mensajes para torturarte un poco entonces por Instagram. Por ahí es la cosa. Te voy a pasar el dato, Mariano Grimaldi. No. Le torturemos el Instagram. ¿Cómo? Porque la caja de logro... Te juro que le voy a escribir. Oye, por favor. Hace un rato estábamos viendo las nalgas de Demián. ¿Por qué fue nalga? ¿Por qué fue nalga? ¿Por qué fue nalga? Ya están chuzas. ¿Cómo no? Necesitamos carne. Estamos comiendo hamburguesa de lenteja. Sí, la carne tiene proteína. No, basta de hamburguesa de lenteja. Yo necesito carne de lomo. Aparte de hamburguesa hay hamburguesa y carne. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Cuándo? ¿El novillo para cuándo? ¿Por qué? Ahí está. ¿Qué lindo que la paga? Debe ser el Instagram menos visitado. ¿Cuántos? Tengo siete, pero muchos comentarios. Pero recién lo aprendo. ¿Aroba un Demián al aire? Sí, arroba un Demián al aire. Estoy haciendo vivo para las fanáticas de Coqui que quieran ver porque estamos acá con Coqui. Te voy a mandar un saludito. Ahí está. Tomá. Besos. Ahí está con Coqui Ramírez. ¿Podemos transmitir en estos días desde su avise que entro panza? Tengo la llave de mi casa. Tengo la llave, sí. Transmitimos mañana, si quiere, el programa de... Sí, porque la gente extraña ver la cocina de Farnet. ¿Cuántos nos van a ver? ¿Siete? Mira, sí, siete, ocho. Mavi y la cobara saludan porque la gente te está viendo. Hola. 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 ¡Ay, la cara de... Ay, la cara de... Ay, la cara de... Dice que no estaba saliendo. Estamos saliendo. Estaba saliendo. ¿Cómo estás? ¿Qué lindo día soleado? ¿Qué lindo clima se vive en la radio? Le cuento a la gente. Llegó Carlita Dobleani, Luis Bruno, está Chimuelo Domínguez, está Marcelito Montoya. Todos contentos. Realmente, yo digo de corazón, agradecida de poder estar con este equipo de gente laburando. Un placer para la gente que, bueno, la está pasando muy mal. Nosotros tenemos la URO. Sí, la pasamos bomba. ¿Por qué estoy a mis mujeres en el libro? Estás bien, estás hermosa. Arrón, me ven a la idea. Bueno, tengo acá una información, Mavi y la cobara, no sé si me sumo a todo esto. Aunque la Organización Mundial de la Salud informó que no se tienen pruebas concluyentes de que el coronavirus se propague por el contacto con objetos y superficies infectadas. Pero cosas que muchos están diciendo que sí, que hay que tener cuidado con las superficies, ¿no? ¿Viste el tipo que le pusieron crema en la mano? Sí. Parece que los celulares, mirá lo que está tocando Javier Ramírez. Justo está tocando todo el celular. Tiene más microbios que un perro. Puede ser un caballo de troya del coronavirus. Ay, coronavirus. Es que es lógico. Si, ahí por ahí puede entrar todo. Yo ayer vi en el programa de Jonathan Biales, perdón. El médico dijo, es la primera vez yo como médico que tengo que decir públicamente que estoy en contra de la Organización Mundial de la Salud porque están queriendo decir que al final el virus en los objetos, no. Y él dijo, yo tengo cómo comprobar que el virus sí permanece en los objetos, en el aire como tres horas, en los objetos depende el material. Y sí, a ver, es la forma que supone que se han contagiado en su gran mayoría. Tocas el diario, tocas tú a la nariz, a la boca, a los ojos. ¿Y el celular está lleno de microbios? Sí, esto es lo que dice. Más que la lengua de un perro, decían. ¿En serio? Sí, es verdad. Hay que tener una higiene del celular diaria. Esto es así. Es un hábito nuevo que debemos generar porque apoyamos el celular en cualquier lado. Bueno, acá dice que los móviles albergan una amplia gama de microorganismos, incluidos varios con resistencia a los antibióticos. ¡Ay, qué miedo! El estudio fue publicado por la revista Travel Medicine del área de infecto contagioso y determinó esto. Y lo que resume también cuál es la implicancia dentro de lo que sería el coronavirus. Y recomienda no llevar el celular al baño. Bueno, porque ¿qué es lo que hace mucha gente? Va a hacer lo primero. Lo segundo, lleva al celular, lo apoya ahí muy cerca, tira la cadena. Y cuando uno tira la cadena, cosa que no estamos habituados muchos para los que pueden estar merendando, es tirar la cadena y no cerrar la tapa. Cuando uno tira la cadena, faltan diferentes gases y gotitas que infectan todo lo que tenga, incluido el celular, ¿no? Muy rico todo. Bueno, es la que pasa. Igual no, hablando de la lengua del perro, mi Titi me da besos en la cara. Yo me dejo besuquear por mi perro. La mayoría de la gente duerme con el perro en la cama. A mí no me vengan con que el perro duerma. Pero Titi duerme en la cama, me da besitos. Obviamente que cierro la boca, no me chapo el perro. Pero digo, viste que te chupetea la nariz. Y bueno, acá recuerden que le dimos una nota que una mujer se tuvo que amputar las piernas por un microbio que le entró a través del beso de un perro. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, cuando te toca, te toca también. Fuerte lo que acabas de contar y después le seguís chupeteando. Y bueno, mi mamá me reta, Anita, me dice, no, te dejes chupetear. Pero es que yo lo amo y lo abrazo y lo beso. Es una cosa que me vuelvo loca. ¿Cuánto hace que tenés a tu mascota? A Titi lo tengo, a este, me habían operado las cuerdas vocales y debe ser desde el 2014, más o menos. Ah, es bastante. Para las bañas de un perro. Yo lo trato como bebé, pero ya es grandecito. Ay, pero es un bebé en brazos todo el día. Esa raza se la recomiendo, Billo en Malte. Acá tengo muchos mensajes, Olga, dice por acá, no te sigo más de bien si no saludás. Bueno, Olga, un saludo para todos los que están ahí. Son reprochadoras. No hay que besuquear a los perros, dice, por el contacto y por todo eso. Hay que cuidarse, nos pone por acá. Y hoy en día hay que tener cuidado, sí. Y hay que vivir como encapsulado. Bueno, un abrazo para todos. Hay que cuidar mucho la limpieza. Acá tenemos un dispositivo de lavado de manos. Estamos ahí con el barbijo a lo loco. Porque, bueno, hay que extremar los cuidados más aún en esta época. Porque uno se relaja, ya no se lava las manos. Yo venía en piscis. Sí, uno se relaja, ¿cierto? Y me acuerdo que no me lavé las manos y tengo que lavarme las manos. Antes y después de todo. O sea, es todo el tiempo. Totalmente. Y no es un lavado cualquiera. Hay que lavarse 20 segundos entre los dedos. Sabían que las manos se debían lavar hasta la mitad del antebrazo. Claro. Había un metilante exagerado cuando hago eso. Pero me paso jabón en gel y me pongo hasta acá, ¿sí? Sí, sí. No, y para los que decían que el alcohol estaba caro. Agua y jabón, gente. Agua y jabón. Ya lo explicaron los especialistas. Mínimo agua y jabón para hacer algo. Claro. Y mínimo date una duchita por ahí. También. En el barrio tenemos un cartelito como didáctico en el baño. Hace como 4 o 5 años donde dice cómo lavarse las manos. Y decir que eso estaba ahí y que todo el tiempo estábamos ejercitándolo para que quede... Acá pregunta, disculpe que no me salvo, pero sigo en el tema. Coqui besa al perro en la boca. Bueno. ¿Eso está bien? No sé quién sabe si lo hace. No sé, pero sí. Titi me da besitos en la nariz, más en la boca. Como que me da besitos. No sé. No sé, pero hay gente que después está hablando. Si quiere volver ahí. Ahí tengo un tal Mariano online preguntando cosas. Mirá cómo viene. Mirá cómo viene. Él me tiró el dato del perro en la boca. Coqui besa al perro en la boca. Y digamos que... ¿A qué le dicen perro con queso ahora? ¿Cómo? Es el ame, el ame con... No cuentan intimidades, loco, pero eso... Pero no lo veo nunca. No me hagas hablar. No, qué bueno. Te avisan la fan que está Mariano ahí. Denunciaba al perro por esto. Me está denunciando Titi. Está celoso porque él tiene dos billonas mujeres. Y también le da nariz, ¿qué le da nariz? No, tonariz. En cambio, a mí es un bombón de chocolate. Te da besitos. Es la personalidad del cambio. Sí, sí, sí. Está enamorado de él. ¿Quién me enfoca? Bueno, porque la gente me dice, no te queremos ver a vos, boludo. Le queremos ver a vos. Yo vengo en la bici a los baños. Respiro el aire. Me bajo un poquito el barrijo por momentos para tomar aire porque me agito en la bicicleta. Deje de filmar. Y me pasa que, me pasa que digo, gente, a uno le da miedo el futuro. ¿Cómo podremos respirar ahí de puro tranquilo? Ay, Dios mío. Ponernos máscaras antigas. O como la pistola desnuda. Yo la quiero ver con la bici, con la máscara antigas. Hay que proteger. La pistola desnuda fue visionaria. Sí, lo anticipó como los Simpsons. Por favor, Dios mío. 15 y 56, chicos. Hacemos un break y volvemos para despedirnos. No, nos tenemos que ir. Luis Bruno quiere. No, no. Mira que todo en la mano. Pero ya nos vemos antes. FNX, con la primera voz. Goki Ramírez. FNX.